Muy bien, muy lindo, mucha gente de afuera, así que creo que a todos nos ha ido bien, por suerte. Lo nuestro es todo artesanal, son cosas exclusivas, no se encuentran fuera de la feria, fuera de la carpa, estos trabajos. ¿Qué es lo que más vendiste? Y desde vestidos de Barbie, los llaveros, borlas, no todo, la verdad que me fue bien con todas las cosas, así que estoy contenta, y a seguir trabajando, nos queda un día más, así que... Comparando con la feria que hacen en la plaza, ¿qué nos podés decir este balance? Y aquí concurre gente de afuera, entonces el turismo es como que gasta y compra, y es todo novedoso para ellos. Así que fue en ese sentido, fue todo bueno. ¿A dónde se fueron tus productos? Y a Rosario, Mendoza, gente de Santa Fe. La verdad que muy bueno, mucha cantidad de gente, y bueno, dentro de todo el producto nuestro es algo que sale en todos lados, pero bueno, acá fue como un récord casi de venta. ¿Mucha gente y muchas ventas? Mucha gente y muchas ventas, sí, totalmente. Y buen ambiente, dentro de todo, todo calmo, por lo menos. El único momento que se pudo ver que no hubo gente fue el día que llovió, después los demás días casi todos fueron iguales, muy buenos días. Y comparándolo con la feria, cuando está en la plaza, ¿qué balance haces? No, lo único que puedo decir es que acá la cantidad de gente es mucho mayor, entonces obviamente que la venta aumenta, pero en la plaza también va bien. Los meses del frío, de invierno, son los días más tranquilos, pero después... ¿Y aquí las ventas son a todo el país? Exacto, a todo el país y a veces al extranjero también. ¿Estuviste vendiendo algo al extranjero? Sí, uno o dos clientes hubieron así, extranjeros, sí. ¿De dónde? De Francia y de Estados Unidos. Gracias.